6Bling, bienvenidos a otro episodio cara a cara del 6team, hoy estaremos con un debate muy intenso Maradona o Messi, quien fue el argentino más importante, comencemos muchachos Bueno, creo que por más que Maradona le haya dado ese mítico mundial a Argentina Creo que el mejor argentino en la historia es Lionel Andrés Messi El único jugador con 44 títulos que le ha dado a su selección no solo un mundial Porque también te recuerdo, le ha dado Juegos Olímpicos, Copa América, Finalísima, etc. ¿Y qué le dio Maradona a Argentina? El mundial más importante de la historia del fútbol Hablamos del jugador que se montó en la espalda a todo un país Y aún así, contra toda adversidad, un país crisis, un país en guerra Le dio lo más en el lado que tenía El primer mundial de Argentina que el mundo consideró como real Porque recordemos que el del 78 fue un mundial que muchos lo consideraron arreglado Maradona hizo grande Argentina, hizo grande Anápolis Simplemente Diego nos demostró cómo tiene que ser un futbolista dentro de la cancha Todo niño que quiera jugar fútbol tiene que saber Que tiene que aspirar a ser igual que Diego Armando Maradona Ok, ahora tú me sacan los políticos aquí en cara O sea, Messi tiene culpa de que en Qatar no había un problema político como hubo en Argentina Pero te lo pongo así sencillo Cuando Argentina necesitó a Messi, Messi dijo Yo aquí no doy más Perdió Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014, Copa América 2015, Copa América 2016 Messi no ganó nada hasta que la FIFA se puso de su lado Simplemente es eso ¿Sabes qué diferencia a un grande de un jugador promedio? Que aún así cuando tú te caigas, vengas y te levantes Messi se fue de la selección, volvió y ganó Copa América y el Mundial Recordemos que Messi volvió a Argentina porque todo el mundo se lo pidió No por iniciativa propia Vamos a hacer la comparación Messi volvió a Argentina y se dio el Mundial Maradona nunca se fue y se lo dio Cuando Argentina necesitó a Maradona Maradona dijo en el Mundial del 94 Yo no estoy, no estoy jugando Pero si mi selección me necesita, ahí estoy Agarró, se puso en forma Y ganó el repechaje y clasificó el Mundial Marcelito, ¿con cuántos años ganó Maradona el Mundial? En su prime, Messi con 35 ¿En qué? En su tercer mejor prime de la historia Recordemos que en su mejor prime No pudo ganarle una final a Brasil Y en su segundo mejor prime No le pudo ganar a Chile Chile en su vida había ganado un torneo A ver, pero ya va lo de Messi Las finales que perdió anteriormente Fueron también circunstanciales Circunstancial, pierdes cuatro finales circunstancial Esa es circunstancial Una te lo creo, dos te lo paso Vamos a poner que tres son circunstancial Cuatro César, prediste por penales Y en 2007 prediste con Brasil La Brasil de Ronaldinho Adriano Roberto Carlos Ronaldo O sea, ¿qué me estás diciendo? Ok, entonces Si Messi ganó un día No, porque estaba Depol Estaba Enzo Si Messi lo ganaban Ah, pero si Argentina tenía un equipo menor Y los goleaban Ahí sí entra el trabajo ¿No? Ahí sí entra la excusa Argentina tenía menos equipo que Francia Y lo ganó Y me parece ¿Tenía menos equipo que Francia? Por supuesto que sí ¿O no? Ahora vienes a valorizar a Francia Además, los cambios de Francia ¿Quiénes fueron? Randall Colomoni Y Marcos Turán No sé, pero me parece súper pobre de tu parte Que me vengas a criticar el Mundial de Messi Con una camisa de Francia Cuando Messi le dio el Mundial A mí me gusta el fútbol de los 90 Cuando jugaban los hombres Cuando nada estaba preparado Le gusta el fútbol que tú no viste Ajá, muchas gracias Es el fútbol con el que yo nací Estamos hablando ¿El fútbol que naciste en quién, César? Estamos hablando que en el 86 Maradona agarró Soy yo contra Inglaterra Y simplemente la agarro en medio del campo y la clavo ¿Cuándo Messi hizo eso? Desde que yo veo fútbol Messi viene representando Que es el mejor jugador de victoria Siete balones de oro Cuarenta y cuatro títulos Cuánto campeón de Maradona Cuando Maradona brilló en Europa ¿Qué hizo? En Napoli Ah, y el equipo descendido ¿Hasta cuándo fue su prime? ¿Cuántos años bueno tuvo Maradona? Cinco ¿Cuántos tuvo Messi? Casi veinte años en la elite Siempre siendo candidato a ser el mejor jugador del mundo Cosa que Maradona nunca lo logró hacer Lamentablemente Ni dentro ni fuera del campo Maradona va a ser mejor jugador que Lionel Andrés Ya que me dicen tanto el Mundial ¿Qué Mundial pasó más entonces? ¿El del 86 o el del 2022? Si me refutan Que el Mundial del 86 Fue más mérito de Maradona Y más importante Argentina Que el 2022 Agarro y me voy Simplemente es así No hay manera de comparar Yo no te lo voy a refutar El Mundial del 86 Fue más importante para Argentina Pero el del 2022 Fue más importante para la carrera de Messi Quien dijo Pero es el A Messi le importa su carrera A Maradona le importaba su país Ahí está la diferencia De por qué es mejor argentino de la historia ¿Me vas a hablar de eso? Cuando Messi dio todo lo que pudo Por ganar un título nacional ¿Qué hizo Messi en 2015 y en 2016 Por ganar un título? ¿Votar un penal? Perdieron por penales Y Messi votó uno Los penales son una lotería Claro que no Claro que sí Claro que no Entonces El Divo es el mejor arquero del mundo Pero en el caso anterior Los penales son una lotería Hay que agarrar también Que Argentina de Messi Venía siendo dirigida Por muy pésimos técnicos Entonces también Por eso digo Es circunstancial Entonces estamos hablando Vamos a todos poner A Messi se le aplauden cosas Que a otros futbolistas Nunca se le hubieran aplaudido Por ejemplo Vamos a hablar Que Messi que tenía Directores técnicos Que mediocres O como lo quieras ver Maradona jugaba Maradona y ya ¿Y quién lo dirigió? Estamos hablando Que en el 86 Borruchaga jugaba las bolas criollas No me vas a notar Borruchaga No sé Si quieres me dicen También Simeone Mira No me compares un fútbol Que ni tú mismo viste Con el fútbol actual Con el que nos estamos criando Tú y yo Desde que yo veo fútbol Y desde que tú lo ves No hay comparación Messi ha sido El mejor jugador De la historia del fútbol Ni siquiera de Argentina Del fútbol ¿Quién se le ha acercado? Cristiano Ronaldo ¿Cuándo se acabó ese debate? El año pasado Cuando Messi sacó A su equipo Campeón de Qatar Porque Messi No solo influyó Dentro del campo Sino dentro del vestuario Porque esta vez Se puso La cinta de capitán Y dijo Se puso la cinta de capitán Messi Una imagen Que se hizo muy viral Arrodillado Y parándose ¿Cuándo a Maradona Lo iban a ver arrodillado En un campo de fútbol? ¿Cuánto a Diego? Maradona también Perdió un mundial ¿Perdió un mundial? ¿Cómo lo perdió? En el agregado No ganó una Copa América Y recordemos Para vamos a hacer énfasis Algo que nunca hubiese hecho Messi Maradona en el mundial de 90 Contra Brasil En semifinales Jugó sin tobillo Y aún así le dio Las ganas y el amor Por su país Para meterle un paso Al Vaticania Y a su gente En la final ¿Sabe qué es lo único que Maradona Hizo el que me decía No, el gol con la mano Que todo el mundo Lo sobrevalora Cuando eso es antideportivo Un gol Aquí a gritar Vamos a poner algo En comparativa Está bien Maradona hizo ese gol Con la mano Pero para que nadie dudara Que es el mejor futbolista De la historia Agarró E hizo el gol Más importante En la historia del fútbol Ok Ese vale por dos Y por los que te traigo Si el club es Pesó más Messi para Barcelona O Maradona para Nápoles Ah no En ese caso Si no hay discusión Lo que hizo Messi por Barcelona Pero Maradona puso a Nápoles En la órbita de Italia Pero a nivel Fue muy corto Messi estuvo muchísimos años Con Barcelona Pero estamos hablando De futbolista El mejor argentino De la historia No que jugador Tuvo mejor carrera en Europa Volviendo a los mismos Digo A nivel de clubes A nivel de Si me quedo Maradona por ejemplo Con Boca No hay ningún problema Yo digo Nápoles Por presión No pero yo creo que Ahí no hay tanta discusión Creo que Messi Es que hizo algo Con la selección Exacto Creo que Si no hay debate así Messi fue mejor A nivel de clubes Pero a nivel de selección Es lo que importa Y viene mi pregunta Tú me evalúas A un jugador Como el mejor De la historia de su país Solo por un mundial Si Enrique En serio Esa es la calidad de debate Con la que tú me vienes a enfrentar hoy Solo por un mundial Solo por un mundial Cuando Messi Repito Recordemos que Maradona Porque entonces Si el debate entre Messi y Cristiano Se acabó por un mundial Tenemos que Maradona No Entonces el mundial de Maradona Que es la mejor actuación Que se haya visto De un futbolista El tordeo más prestigioso del mundo Entonces Voy a desarmar La comparativa La opinión Antes de Messi y Cristiano La comparativa Era Maradona Pelé Ok Voy a desarmar Todo lo que me dijiste Primero que nada Con Cristiano Ronaldo A Cristiano ¿Cuánto le falta Para igualar A Lionel Andrés Messi? Una cantidad De títulos O sea Impresionantes Tres Y el que más importante El mundial ¿Cuánto le falta a Messi Para alcanzar a Ronaldo? Una Champions El debate acabó hace mucho Ok Ahora con Maradona Que tú me digas Solo por un mundial Que Maradona Es mejor que Messi Creo que es una acusación Que hizo Messi por Argentina ¿Cuántas veces tú crees Que los argentinos Han odiado a Messi O a Maradona? En comparativa ¿Cuántas veces tú escuchaste Un argentino Diciendo a Maradona algo Y cuántas escuchaste a Messi? Ok Pero la diferencia Maradona logró unir en su funeral A fanáticos de Boca y de River ¿Qué más quieres? Maradona ¿Qué más puede lograr un jugador en un país? O sea Y con ese es el debate Que tú me vienes Porque tú O sea Tu único argumento Es lo que Maradona provocó Fuera del campo de fútbol Es lo único con lo que me vienes No Porque Argentina Le quitó las maldivas A Inglaterra No Porque Maradona unió A los hinchas de River y Boca Messi que hizo Dentro del campo Es un tipo que fue criticado Fuertemente por fuera Y con razón Por pecho frío Se fue de la selección Y volvió Y ganó Eso lo hacen los grandes Los grandes nunca Nunca se van Los grandes se quedan a pelear La Argentina Siempre ha reclamado Del apoyo de la afición Ahí sí le doy la derecha a César Está bien Pero Messi volvió Y toma Copa América Con María Toma El Mundial Maradona la mano Y ya ahí listo Está sobrevalorado El Mundial de Maradona ¿Por qué? Porque es prácticamente Lo mismo que Messi Solo que Prácticamente lo mismo Messi Cinco penales Maradona Dos asistencias en la final Maradona Un texto político Diferente Y eso no es culpa Del fútbol Porque yo como Amante del fútbol Evalúo lo que pasa Dentro de la cancha Si tú me vienes A hablar de política Bueno, cambiemos el debate Ok, es que entonces Estamos hablando De lo que pasa Dentro de la cancha Que argentino Fue más talentoso ¿Messi o Maradona? Lo que Messi juntaba Técnica Cristiano Juntaba Ganas Maradona Juntó Técnica Y ganas No hay ningún otro Fútbolista como el Diego Te lo puedo rebatir ¿Por qué? Porque Messi Es un jugador Que no solo te hace goles Te recuerdo Hizo 91 goles En un año más Del carácter ¿Dónde me queda Messi Con esa Queriendo ser campeón? Sin carácter Messi logró ganar Cuatro Champions Messi Entonces si hablamos Que Messi ganó Cuatro Champions También tenemos que decir Que perdió en Anfield Perdió en Ra Estamos hablando A nivel de selección Y Maradona no Simplemente nos quiso A él le importaba Su selección Y nada más El talento Señores El talento Mira, Messi te golea Te asiste Y te hace jugar ¿Y Maradona qué hacía? Solo golea ¿Goles? Te hacía jugar obviamente Porque era el único referente Messi también lo hizo Por mucho tiempo Y lo más impresionante Es que con 35 años Le dio un Mundial a la Argentina Cosa que Maradona A los 35 ¿Dónde estaba? No lo sé Estamos hablando Entonces vamos a hablar De lo que hace el Diego Afuera de la cancha Pero vamos a obviar Las pechofrenas de Messi No le puedo hacer un gol a Chile No le puedo hacer otro gol a Chile Contra Alemania ¿Tú lo viste Carlito? ¿Tú viste a Messi jugar Contra Alemania? Ok Eso se lo vemos a ustedes Pero ya va Al día de mañana Messi se va a retirar Tranquilito Con una Copa América Un juego olímpico Y un Mundial Llega Armando Maradona Un Mundial Y esa opinión Se la dejamos a ustedes Siflin Recuerden comentar Seguirnos Y darle like a este video Dinos ¿Quién para ti fue el más talentoso? ¿Messi o Maradona? ¡Gracias! ¡Gracias!